Sí, lo confirmaron también, ¿verdad? Sí, ahora, ahora en la mañana y lo estaban confirmando. A ver, léame al Camaleón. El Camaleón dice, Alexito, el Produce se dan segundas oportunidades. Dice, yo doy fe de eso porque me la dieran y estoy muy agradecido, los quiero mucho. A ver, te lo voy a volver a leer. Camaleón, nada que agradecer, es por el tema que toqué. A mí sí me gusta dar segundas oportunidades. Sigo pensando en que la gente puede cambiar, sigo pensando en que la gente te puede sorprender, pero pues hay veces que ya no se puede también y el tema que tocamos justo, pues no, yo mi solicitud es esa que es alguien que yo no quiero volver a hablar, te lo juro, no quiero volver a hablar con él, no quiero. No vale la pena dar foco a ese tipo de situaciones y personas. Exactamente. Entonces, muchas gracias, Camaleón. Y bueno, vamos ahora vamos ahora. Ay, mira, pues me puse a ver El amor no tiene receta. Ajá. Y pues está a punto hoy de dar una vuelta de tuerca brutal esta historia. Tú sabes que yo lo que venía comentando es que si estaba yo sentía que ya esta dinámica de vamos a esconder a la niña y luego que salga la niña, que se esconda la niña, esa parte ya era como muy cansada. a mí ya me había cansado como espectador a mí, ¿no? Y entonces ahora viene la vuelta de tuerca de la producción de Juan Osorio porque van todos a la cárcel. Sí, así viene el avance y yo, ¿qué? Pero pues bueno, se pusieron bien creativos Santiago y Pablo, ¿no? Sí, no, es que esos dos son unos mentesillas diabólicas. El Santiago y el Pablo son mentesillas diabólicas, ¿no? Este, porque ah, como dan un giro, pues es que sí, todos están involucrados indirectamente o directamente con esconder a la chamaca y pues Ginebra les va a dar la estocada final cuando ella siente que tiene que separar a la pareja. O sea, Ginebra lo tiene muy claro, tengo que separar a esta pareja porque se están enamorando porque el caso de Esteban, que es el personaje que interpreta a Daniel Elvitar, pues ya está metido hasta las manitas de amor por esta Claudia Martín que es esta paz, ¿no? Sí, sí, ya está cenopancho. Sí, ya están muy enganchados entonces Ginebra dice no, 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 yo a estos los separo porque los separo y así lo va a hacer. En el avance se ve, por ejemplo, que el personaje de la abuela Coco, esta Coco Máxima, Nandy, va a ir a dar a la cárcel de hombres. Ay, Dios, pobrecita. Seguramente de eso viene aquí alerta porque voy a hacer a lo mejor un spoiler el cambio de look de ella, ¿no? No sé si has visto que ya han dado otra peluca. Ajá, pues es que va a llegar y ahí está el rubio mugroso ese y qué buen actor, no sé cómo se llame. Hay que buscar el nombre. Mauricio Pimentel. ¿El rubio? Mauricio Pimentel. Sí. Ay, de la tiznada, lo traigo atravesado al Mauricio. Ay, no sabes. Y entonces la recibe y le dice ah, pues bienvenido. O sea, le va a ir, cómo le va a ir en la cárcel a la abuela Coco y luego este, pues se va a poner, o sea, se va a poner muy intenso esto porque la niña también, cómo va a recibir a la mamá Daniel Elvitar en su personaje también, pues como que al principio se le va a voltear a paz, ¿no? Porque pues le mintió porque le escondía a la chamaca. Esto se va a descontrolar. Esto se va a empezar a poner muy fuerte. Pero pues Daniel, o sea, este Esteban se le va a voltear a paz, pero ahí viene la oportunidad para Humberto, ¿no? Es este personaje de Jesús Moret. Ah, claro, pues ahí va a aprovechar. Ay, que ni les conté que el otro día me escribió Jesús Moret para agradecerme lo que había dicho de él. Le dije nada que agradecer. Yo lo que dije es la vel do. La vel do, la vel do, la vel do. Es que eres un actor, eres un talentazo como actor y por supuesto que vamos a estar al pendiente de su personaje, pero me lo agradeció, lo cual, bueno, eso no pasa todos los días, no pasa todos los días. Sí, y a Pablo de Santiago sigan poniéndose loquitos porque la novela sí ya se está poniendo así muy buena. Ay, no, yo ya preparé ahí mi té de manzanilla junto con té de valeriana. Yo espero no ponerme muy mal. Tú sabes que luego sí me pongo muy mal porque siento que vienen unas escenas muy fuertes. Siento que viene algo muy feo. Oye, y a mi Lupi, ¿será que la van a arrestar allá al hospital? Le ponen ahí sus esposas y todo. ¿Cómo va a estar también con ella? Pues es involucrada. Yo creo que también y luego también a los ramos no la van a meter, a los chamacos, ¿no? Sí, qué despiadadas esta Ginebra, ¿no? Y también este Mauro. Mauro de repente sí creía yo que tenía algo de corazón, pero ya últimamente ha estado más, uy, no, un monstruo. Nos engañó, nos engañó. Ese hombre, ese hombre no tiene corazón. No.